La agrupación deportiva Ceuta va a realizar un último movimiento en su plantilla, a pesar de ya estar cerrado el mercado de invierno. El club blanco tenía previsto realizar alguna incorporación más. Tenía que ser de un futbolista sin equipo desde el pasado 31 de diciembre. Y este es Mauro Cerqueira, un lateral izquierdo portugués de 30 años que procede del Ebar, de la primera división de Bulgaria, que ya se encuentra en la ciudad. Cerqueira abandonó al final del pasado año el club búlgaro, donde jugó 370 minutos en siete partidos. En la temporada 21-22 había militado en el Úspet de la primera división de Hungría, al que había llegado desde el Coimbra de la tercera de Portugal. En su país, el futbolista nacido en Lisboa había jugado antes en el Nacional, el Naval, el Moura o el Eléctrico, y también perteneció al Sporting Sub-17. Mauro Cerqueira ocupará la ficha de Elías Pérez, el medio centro extremeño que llegó al Ceuta en noviembre, también sin equipo, y que tras debutar en la Copa del Rey en Utrera, se lesionó la rodilla en su estreno liguero en el Estadio Romano José Fauto de Mérida. Aunque no ha tenido que pasar finalmente por el quirófano, Elías Pérez aún no está recuperado de su dolencia, y el club ha decidido liberar su ficha para reforzar su banda izquierda, donde ya cuenta con David Alfonso y el jugador del filial, Alex Macías, que al final es el que está disfrutando de más minutos. Gracias. 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 Gracias.